Sí, mira, en virtud de lo que había pasado, de lo que pasó hace poquito en las últimas elecciones, que ya nos habíamos presentado en Mercedes a la sociedad, como una alternativa dentro del PJ, en ese camino nosotros, bueno, decidimos con la agrupación Leala Perón y Pablo Perazzo, ya que integro y conformo el Unibloque ahora de PJ Mercedes, conformarlo. Pero no en ni decidencia, ni en contra, ni en poner, Pablo en la rueda, como dicen, en el Consejo, sino por el contrario, desde esa disidencia, después de pensamiento o de actitudes que uno tenga en base a proyectos u ordenanzas que el legislativo presente para el Ejecutivo, es tratar de sumar. Y en esa sumatoria vamos a estar siempre apoyando de donde sea, porque el objetivo nuestro es Mercedes y todo lo que nosotros desde el disenso podamos consensuar en un buen proyecto, va a ser para Mercedes. Y en esa misma tesitura, lo que decidamos todos, decir no, pero tácitamente por un consenso de diálogo, va a ser lo mejor para Mercedes, porque no hubiera sumado. ¿Se habló con el intendente en algún momento esto? Sí, se dialogó, habló Pablo con el intendente y yo hablé con los compañeros concejales. Obviamente tenía que expresarle lo que íbamos a hacer, lo que iba a hacer, creo que ya más o menos ellos también sabían. Pero por eso, insisto, no fue nada en contra de, sino todo en un camino que habíamos formado, habíamos forjado, que de la agrupación estábamos haciendo dentro del PJ. Y en ese camino estamos empezando a caminar y, bueno, tratando y vamos a dar lo mejor para sacar, insisto, desde el disenso, un buen consenso para Mercedes. A ver, ¿y esto políticamente qué marca? ¿Que van a trabajar como agrupación para las elecciones del 2019? Nosotros políticamente siempre trabajamos de la agrupación, la agrupación nunca se quedó, siempre estuvo y, bueno, en las últimas elecciones estuvimos como agrupación dentro del PJ. Y obviamente vamos a seguir trabajando para el fortalecimiento del peronismo, del PJ. Y bueno, después obviamente eso va todo a nivel, en cadena, a nivel nacional y provincial, de lo que el PJ decide, de lo que nosotros estamos, nos organicemos, nos sintemos identificados, todos vamos a estar, pero si en unión, mejor, porque nosotros creo que del PJ tenemos que dar una buena alternativa y una buena opción para los mercedinos y a nivel provincial y nacional para dentro de, bueno, de las políticas que todos vivimos y sufrimos, bien o en mal, pero todo lo que nosotros estamos sufriendo, porque nosotros, y yo a veces lo digo, nosotros no estamos en contra de un gobierno, sino de las políticas de ese gobierno. El gobierno fue elegido por el pueblo, yo tengo que defender eso. Pero sí de las políticas, porque las políticas llevan a que la sociedad, y en este caso los mercedinos, si hacemos algo mal, no les lleguen las cosas y lo sufran. Así que en eso nosotros estamos y vamos a estar siempre. A ver, hoy ha habido una reunión de Presidente Bloque, se han definido comisiones, algo importante para lo que viene en el desarrollo del trabajo legislativo. Exactamente, sí, acabo recién de terminar la reunión de todos los Presidentes Bloque, porque bueno, ahora integro una presidencia. Se decidió la presidencia de cada una y bueno, y yo gracias al apoyo de los compañeros también voy a integrar la presidencia de seguridad. Así que ahí vamos a estar trabajando para los mercedinos.